Pero tiene nombre y apellido esto, Eduardo Elstine, ¿saben Eduardo Elstine? Ese donde el presidente está alojado, o estaba alojado hasta hace poco, el padrino del presidente de la nación, es dueño de Cresud, el mayor terrateniente de Argentina, casi un millón de hectáreas tiene, ¿sabe cuánto desmontó ya Cresud, Eduardo Elstine? Y el que pide que se cambie la ley de bosque a su medida, como tiene el proyecto de ley Omnibus, 120.000 hectáreas ya desmontó, 6 veces en la ciudad de Buenos Aires, ¿sabe cuánto en su finca los pozos en Salta tiene para desmontar, que está protegido por la ley de bosques, ¿sabe cuánto? 150.000 hectáreas más, que si sale esta ley lo va a destrozar, a medida de Eduardo Elstine. Otro beneficiado, Mauricio Macri, Mauricio Macri a través de SOGMA, Finca Yuto ya desmontó 6.000 hectáreas y está pidiendo recategorizar en zona amarilla, que es lo que se quiere cambiar, 10.000 hectáreas quiere desmontar, y este proyecto se lo hace a medida a Mauricio Macri. Otro, Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación actual, ya desmontó 500 hectáreas del departamento Copo en Santiago del Estero, y tiene miles de hectáreas para desmontar, el ministro de Economía actual. Glaciares, lo mismo, Glaciares, Ley de Glaciares, pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y la reforma tiene nombre y apellido de Barrick Gold, que lo viene pidiendo hace años, tal cual está escrito, lo escribieron los abogados y abogadas de Barrick Gold, el cambio de la Ley de Glaciares. La Ley de Quema es lo mismo, podemos agregar a las empresas forestales. En definitiva, el Combo DNU, Ley de Tierras Rurales, Ley de Omnibus, una invitación mundial a la destrucción. Todos los diputados, los de Unión por la Patria, los de la UCR, los de Bloque de Pichetto, que Pichetto votó, porque Pichetto votó las dos leyes, la de Glaciares y la de Bosques, y votó la de Humedales y la media sanción. La de la coalición cívica, que decían, viene por el agua, decía Lilita, bueno esto viene por el agua, viene por los glaciares, por los bosques. Y más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a su pago y explicarle, en corriente, por ejemplo, cómo votó en contra de la Ley de Quema. Un santafricino, cómo votó también en contra de la Ley de Quema. Glaciares es un diputado de San Juan, le va a tener que explicar a sus hijos, a su nieto y tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, del desmonte y destrucción de glaciares o de la vida, si del lado del lobby o los intereses de la sociedad y naturaleza. Explicarle a sus hijos y nietos qué hicieron en este año, en el 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los superales. Señores diputados y diputadas, salvemos las leyes ambientales. Gracias. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, colectivo de acción por la justicia ecosocial. Habla Enrique Viale. ¿Qué tal, cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Estamos en un momento clave, histórico, preocupante, ¿no? Ante todo y en principio lo que quiero decir es que nosotros consideramos tanto el DNU como este proyecto de ley de ómnibus manifiestamente inconstitucionales que afectan al Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno. Ese es nuestro primer anticipo. Después nos vamos a ocupar del capítulo ambiental, pero ataca a la República, ¿no? Viola el acuerdo de Escazú, ese que no permite la regresión ambiental. Es un claro ejemplo, tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus, de regresión ambiental. Hasta hace poco estábamos debatiendo si sacábamos una ley de humedales. Ahora volvemos a debatir leyes que se sancionaron, que no salió, pero que volvemos a debatir leyes de hace 10, 15 años. Ley de bosques, ley de glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron al siglo XIX. Estábamos discutiendo cosas básicas. Olas de calor nunca vistas, tormentas, Bahía Blanca hace poco, la ciudad de Buenos Aires, incendios forestales y de pastizales. No sé si acá hay diputados de corrientes o diputadas. El 12% de la provincia se le prendió fuego. Se le prendió fuego. El carnaval era bajo el humo. Hemos normalizado cosas, vivimos una ceguera ecológica, ¿no? Hay un carnaval bajo el humo. ¡Rosario! ¿Cuántos meses? ¿Cuántos diputados y diputadas acá hay de Santa Fe? Bueno, ¿qué vivieron en Rosario? Normalizaron, se ponían mascarillas, los hospitales colapsados. Vivíamos bajo el humo. Nos normalizan eso. Parece una serie distópica, ¿no? De estas, de Netflix. Saben perfectamente lo que estamos hablando los diputados y diputadas acá, porque la gente de su provincia lo han padecido y lo van a seguir padeciendo. Pero además una sequía histórica que nos hizo perder 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares relacionadas con el cambio climático. Las quemas de esos lugares también destruyen economías regionales. Las inundaciones, las sequías. En la región más desigual del planeta América Latina, marcada por el extractivismo, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los mapas del extractivismo. Ese que alienta este proyecto de ley de Omnibus. Esta ceguera ecológica no va a salir muy caro, incluso económicamente. El mundo va por otro lado. La Unión Europea anunció que el año que viene no autorizará importaciones de carne y grano de lugares con desmonte. Y acá cambiamos la ley de bosques. Todos los debates internacionales, la geopolítica mundial está marcada por los debates ambientales. Pero esta ley Omnibus tiene nombre y apellido. Tiene nombres y apellido. El cambio de la ley de bosques, que entre paréntesis, perdimos 8 millones de hectáreas, que es una provincia como la de Entre Ríos. Había un diputado de Entre Ríos. 8 enterita. La perdimos desde que se autorizó la soja transgénica. Desmontamos. La perdimos desde que se autorizó la soja transgénica.